Yo creo que hoy fue una noche muy complicada para mí, después de haber estado muy contenta, ahorita si se pueden dar cuenta, traigo aquí todo rojo, porque efectivamente Katia me golpeó, nos invitaron a los 200 programas, ya que lo publiqué, que venía con mucha ilusión, nos sentaron a mí y a Freddy del lado de, en el público, hasta en un fondo, por lo mismo de que ella y yo no nos llevábamos muy bien, no sé qué se trae contra mí. La verdad estoy en shock, estoy, estoy muy sentida, porque, o sea, no sé qué pasó, estábamos, de repente Katia, me sientan al lado de Katia, si ustedes vieron, nos cambiaron, porque de repente llegaron muchas parejitas y ya no cabíamos. En ese momento, yo estoy sentada, nos mandan a la segunda banca con Freddy y Freddy no cabía, entonces me dice Freddy, siéntate al lado de ella, y yo así como de híjole, ¿no? Obviamente ustedes se pudieron dar cuenta, me senté al lado de Katia, obviamente con mi distancia, porque pues ella estaba como que enojada y al doble, se veía muy molesta conmigo. En eso, yo empiezo a bromear, estoy ahí, Freddy se molesta, lo bajan, porque pues no cabía, estaba muy chiquita la banca, Freddy se molesta y se baja. Al momento de que Freddy se baja, yo me quedo sola con Katia, y ya, yo no la peleé, ya de repente me empezó a echar directas, indirectas, indirectas, yo nunca en ningún momento la peleé, si se dan cuenta ustedes. En ese momento, sale el corte comercial, nos vamos a corte, y empiezo a bromear, y me dice, ay, pues este, le grita a Freddy, y yo así, ¿de qué le grita, no? Como que poniendo atención de que le gritaba, y yo volteé, y pues sí me molesté, justamente volteo, veo que Freddy le está haciendo señas a Katia, y se están burlando, entonces yo volteo, y agarra y le digo, ay, señora, ¿qué léxico tienes? Porque me estaba diciendo, no sé, un salto de groserías. Y me dice, ¿qué tanto dices de mí? Me volteo, y me suelta la cachetada. Obviamente, Freddy, si se pueden dar cuenta, o sea, me agarró, me agarró así, me dio una cachetada. Todo el mundo se fue contra nosotros, me empezaron a me agarrar, porque, pues obviamente Katia empezó a golpearme, yo nunca hice nada, obviamente la jalé para que me soltara, me sacaron, los del público me sacaron, y en ese momento llaman a los de seguridad, que me tendrían que sacar a mí, porque nosotras estábamos haciendo el pleito. Entran al aire, la señora, nunca la bajan, cuando me bajo, se me acerca Freddy. Freddy nunca dijo nada, Freddy nunca hizo nada. Realmente me siento muy lastimada, porque creo yo que es la persona que más amaba, que más cría, y nunca se metió, nunca me defendió, creo yo que me sentí humillada. Llegaron los de seguridad, a Katia jamás la bajaron de público, si se dan cuenta, creo que en el programa todavía termino ahí. No la bajaron, y a mí los de seguridad me escoltan, diciéndome que tengo que subir por mis cosas y me tengo que retirar. Me sacan, me sacan del programa, en ese momento me marcan los de producción, obviamente los de producción no tuvieron nada que ver, al contrario, me ofrecieron la disculpa. Realmente yo estoy agradecida con los de la producción, porque pues ellos fueron y se preocuparon por mí. La agredida aquí fui yo, creo yo que la señora, no sé, siempre ustedes lo han visto, tiene coraje contra mí, no sé qué se trae. Yo realmente hablé con ella, con su esposo, Freddy habló directamente con ellos, pero en este momento me siento muy mal, me siento agredida, muy lastimada, y creo que pues en este momento yo doy por terminada mi relación con Freddy, porque entre ellos no sé si conspiraron o platicaron, porque me acaban de decir que cuando a mí me sacan, que Freddy agarra y se subió con Katy el abrazo. Entonces, realmente no puedo creerlo, porque nunca, nunca Freddy, nunca se metió, nunca dijo nada, al contrario, cuando me dijeron que cuando me iban a sacar, Freddy dijo, pues, ¿sabes qué? A mí no me van a sacar, ¿verdad? La única que van a sacar va a ser a ella, ¿verdad? Y yo me quedé así como de, perdón. Estoy, estoy consternada, estoy en shock, y creo yo que la persona que más amaba y nunca me dio mi lugar ni me apoyó, me dejaron que me sacara. Doy por terminada definitivamente mi relación. Dios te bendiga, Freddy, me siento muy mal, espero y algún día no te arrepientas de esto. Y Katia, Katia, lo que me acabas de decir tiene repercusiones, no es amenaza, pero esta vez, Katia, yo no me voy a quedar con las manos cruzadas. Así como tú dices que yo hoy ando subiendo cosas que ni al caso, que por cierto, ya aclaramos que tus screenshots son tan falsos como tú, todo el mundo vio cómo me golpeaste. Pero no te preocupes, Katia, que las cosas no se van a quedar así. Gracias, eso es todo. Obviamente también va a levantar una demanda contra Katia por la agresión, entonces, si se pueden dar cuenta, o sea, me soltó una cachetada. Yo sí, efectivamente, me arde ahorita, vean, si se dan cuenta, mi ojo está como más rojo. O sea, aparte es de lo que he llorado, pero me duele. Entonces, Katia, pues ahora sí igual, no sé qué coraje te traes, no te estoy amenazando, pero yo creo que tú también me pondría a pensar lo que hiciste, porque yo en ningún momento te agredí, al contrario, lograste tu objetivo, que bueno, te puedes burlar junto con Freddy, se pueden burlar todo lo que gusten. Pero esta vez, Katia, estas cosas no se van a quedar así. Eso es todo lo que tengo que decir.